Hoy no más Báilele, báilele Hoy no más tu padre, échale Nunca yo ya me voy a la playa Mi corazón es quietilla, malaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había soñado Hoy te bailo para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Por el negro, por capaz yo les canto Salva gana, el amor que me ha traicionado Vamos ya a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas en mar arruinando Voy a gozar como nunca yo había soñado Hoy te bailo para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Por el negro, por capaz yo les canto Salva gana, el amor que me ha traicionado ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Eso! El sol quemó tu cuerpo y el mío Nos iremos de pesca en el río Regresar cuando el sol se ha ocultado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamar para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Por el negro, por capaz yo les canto Salva gana, el amor que me ha traicionado Voy a llamar para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Por el negro, por capaz yo les canto Salva gana, el amor que me ha traicionado Pues llámala para no llorar yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo catal yo les canto, se me va a ganar el amor que me ha traicionado